Iniciamos Bueno hay dos Uy SPX Como puta Los Pinoy Primes Argento 25 Puta tengo un frio Yo creo que no va a jugar bien Tengo los huevitos chiquitos Y buritos Eso va para Youtube . Empiece pues J ¿Les convenzo a ustedes la partida? Si Es que yo estoy grabando Para esta mierda Curras ahora está viendo Y comentarias습니까 Bueno aquí estoy voy para 2 pues yo estoy yo estoy acá en la base entran pues no lo mato casi no lo mato no se vio el de atrás loli hay que hay friendly fire no me das roger quiero ver no 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 puto y porque me quieren matar estos putos no mira si una puta matandome hijo de puta hay que hay friendly fire por que puta me esta matando preguntale no 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 chau dale pichurnio para ahí vosotros dale pichurnio ya viste que el signo de elite seals esta en la mochila si hijo no te habias fijado no vaya pichurnio es uno ojala que mata ese vergar es bueno con ese pgm vergar tiene 6 de pin pero no importa vos sos mejor dale pichurnio churnio me la llevo no 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 bueno voy a arrochar no 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 mira como me dejo vi un hp no jodas atras 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 ay ay por darle con el elote y eso tu arma loco como suena y eso tu arma loco como suena si algo pues es que dos maricas no juegan en serio nooo no no te voy grabando con 30 bps o no puedo jugar asi imaginate yo tengo el 60 ahorita es a 60 me puso vamos pues perras y esta grabando puti porque me deja un hp siempre atras 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 nooo no no fdk argento de mierde seo un chico pongo 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 no para donde vamos pues para donde voy con rifle para donde para donde para donde voy para donde para donde para donde perras vamos pues perras ¡Ay! ¿Por cómo es que hago? No, te hemos ido rápido ¡No, pierna! ¡Seteen, seten, seten! ¡Seteame la churna! ¡Más en dos! ¡Mira! ¡No me mates! ¡Churnio de mierda! ¡Un churro de disparado! ¡Mira, eh! ¡Y desmodos, hijo de puta! ¡Gol! ¡Mira, ave! ¿Puedes eso? ¡No, pero jueguen bien, pues! ¡Ey! ¿Estoy jugando en serio? ¡Es que puta! ¡Estoy jugando en serio! ¡Me estás matando! ¡Mira cómo me tienen el score por estarme matando! ¡No avance! ¡Pero es que hacíamos ganar el brazo! ¡Mira, ese pico! ¡Mira, ese pico! ¡What the fuck! ¿Por qué no se teo? ¡Ventila! ¡Pico! ¡Aguan! ¡Qué más, ese pico! ¡Ventila! ¡Ahí está! ¡No está ahí! ¡Está rojo! ¡Está caminando, no? ¡Qué más, pero... ¡Buena! ¿Por qué mierda estoy tan lagueado, vos? ¿Por qué no puedo? No puedo matar así, vos Creo que hay un helado ¡Protivinik, обнаружan! ¡Es todo, muchachas! ¡No! ¡Tengo C4! ¡No es que estoy lagueado! ¡Uy, qué fue eso! ¡Se fue conmigo! ¡No! ¡12 FPS, ve! ¡No! ¿Deja de grabar o algo? ¡Qué rico! ¡Rico, gente! ¡Le dije, mambo! ¡Mají! ¡Listo, la espalda! ¡Qué falso! ¡No, es que no puedo grabar, vos! Ya no puedo ni... Quiero hacer montaje y cosas, ya no puedo grabar, vos. ¡Esta mierda! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ay, lo que que! ¿Qué pasó, vos? ¡Me mató! ¿Quién? ¡Un Boss Eddie! ¡Uy, ya de magia! ¡No, sí, ya! ¡Ya me enojé, vos! ¡Maten a la gente, hijo de puta, vos! ¡Ruchemos! ¡Hijo de puta! ¡Mati, vienen todos ruchando! ¡No, no, no, no! ¡Este se pasó! No sé por qué lo matan, mu. Lo maté una vez yo. F5. ¡Y no se sale! ¡Mira qué carajo! ¡Ah, sabía! ¡Lol! ¡Es que fue en serio, güey! ¡Ese tipo me está matando! ¿Es que van, en serio? ¡Li, anda más que chico! ¡Jajaja! ¡Con el helor de lo maté! ¡Jajaja! ¡Man, ese argento es magrero! ¡Ay, le había dado! ¡Mira, de un HP le deja los dos, güey! ¡Nada! ¡Yo no juego así, yo! ¡Entre ellos se matan, mira! ¡Pito, güey! ¡Pero, te, a ver, me meto! ¡Jajaja! 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 Ya cagamos Mirar como estoy Uy ahí lo tenes ahí lo tenes Uy ahí lo tenes Uy ahí lo tenes Uy que rápido En uno lo escuché Granada 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 No me registro el tiro No me registro el tiro Al vez que daba No me registro el tiro No me muscle No me� cause A ver Gracias.